Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud. Como ya es habitual, hemos preparado este programa basándonos en sus solicitudes. Y comenzamos con nuestro asesor, el doctor Gustavo Rodríguez, quien nos dice cómo las personas que tienen exceso de peso severo pueden solucionar este problema. La cirugía bariátrica es una herramienta terapéutica muy importante para aquellos pacientes que tienen grados severos de obesidad y que frecuentemente asocian a este sobrepeso, a este aumento de la grasa corporal, asocian problemas médicos importantes como son la hipertensión arterial, problemas del colesterol, problemas coronarios. Problemas de infarto de miocardio, problemas de accidentes cerebrovasculares, enfermedades de la columna vertebral que tanto sufre por ese sobrepeso que padecen los pacientes. En fin, una gran cantidad de otras enfermedades que están asociadas a la obesidad. La cirugía bariátrica en pacientes seleccionados es una herramienta muy poderosa y que ha demostrado, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ser segura. Es una cirugía que actúa sobre el aparato digestivo. Hay distintos tipos de cirugía. Las dos más frecuentes son lo que se llama la manga gástrica y la otra cirugía es el bypass gástrico. Pero hay que saber que son cirugías seguras, que tienen complicaciones como puede tener cualquier cirugía, pero que el índice de complicaciones es realmente muy bajo y que ofrece fundamentalmente dos cosas. Por un lado, el descenso de peso, que eso es muy importante, pero por otro lado corrige esas enfermedades asociadas que les mencionaba anteriormente y que están directamente asociadas, vinculadas a la obesidad. O sea que, luego de que el paciente es sometido con éxito a una cirugía bariátrica, es dable esperar que pierda el exceso de peso corporal, pero que además logre corregir o curar su hipertensión arterial, su diabetes cuando es de tipo 2, su trastorno de los lípidos y otras múltiples patologías que acompañan a la obesidad mórbida. Es por eso que, a quienes tengan interés, los invitamos a que nos consulten en nuestra clínica acerca de las opciones de tratamiento de esta enfermedad. Este programa es presentado por HOLD, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD, no más cloro en su piscina. La licenciada Claudia Cabalcante nos asesora hoy sobre cómo evitar accidentes en los adultos mayores. Los adultos mayores, por sus características, están exentos a riesgos como caídas, complicaciones por los trastornos de memoria e intoxicaciones. Por eso sufren lesiones que pueden ser por caídas relacionadas a fracturas de cadera, de puño o traumatismos de cráneo, porque al caer intentan frenar con la mano y fracturan el puño o caen sentados y fracturan la cadera. También pueden tener lesiones de piel por la fragilidad cutánea, por el uso de pañales, e intoxicaciones por medicamentos, por tóxicos o por dióxido de carbono, por elementos de calefacción. Para eso podemos prevenirlos, usando calzados con suela de goma, antes deslizantes, evitando que usen alfombras o que sean antes deslizantes, los elementos de apoyo como andadores o bastones que sean con buen apoyo, por lo menos cuatro patas, usar agarraderas en inodoro, en la ducha y en escaleras, evitar dejarlos solos con mascotas para que no se caigan, vigilar cuando toman la medicación o cuando se alimentan, dejarles cerca la portátil para que no se tengan que levantar dormidos a encender la luz, que no se duerman con estufas prendidas, y también darles actividad de manera que tengan una responsabilidad y una rutina, por ejemplo, canto, yoga, huerta, de acuerdo a sus características para que se sientan activos. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y recibimos al licenciado Carlos Juan Bels, quien a partir de ahora se suma a nuestro equipo, asesorándonos en todo lo que se refiere a psicología. Y comienza este ciclo hablando sobre suicidio. Es un placer para mí estar en el programa Hablemos de Salud de ahora en adelante, abordando o asesorando en todo lo que tenga que ver con temática de psicología. En esta oportunidad hablaremos de una pandemia, que no es la pandemia actual del COVID, sino es una pandemia a nivel mundial y a nivel nacional, que es el suicidio. Las franjas etarias en las que se encuentran concentrados estos suicidios es en adultos jóvenes de entre 18 a 24 años y en los adultos mayores. Debemos destacar que estas cifras no tienen en cuenta los intentos de autoeliminación, así como también que son los números prepandemia. Como sabrán, el tema del suicidio no hay una única causa. Es multicausal o multifactorial. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente la persona llega al suicidio por una razón, sino que hay varias. Entre ellas podemos tener en cuenta los factores sociales, que podría ser la pérdida de empleo o el aislamiento, los factores familiares, que sería familia inexistente o una familia problemática, abuso sexual, violencia doméstica. Después tenemos los factores biológicos, que pueden ser enfermedades crónicas o terminales, enfermedades psiquiátricas o deterioro cognitivo. Después tenemos los factores psicológicos, que son los más evidentes y a los que tenemos que estar más alerta, que son la ansiedad, la depresión. Hay que tener en cuenta la ira, irritabilidad, baja autoestima, la persona se siente triste, pierde sus metas, no tiene objetivos. Otro punto importante que me gustaría dejar en claro es referente a los mitos y las realidades del suicidio. Cuando se dicen que el que se suicida no lo habla, bueno, esto es falso. 9 de cada 10 personas que se suicidaron o que tuvieron un intento lo expresaron en algún momento. Otro mito también es que el suicidio es genético. Bueno, esto también lo vamos a desmitificar. Puede ocurrir que en una familia se hayan suicidado tres integrantes, abuelo, padre, tío, por ejemplo. No quiere decir que sea genético, no está científicamente comprobado. Sí se apunta más a que sea una conducta aprendida. El tercer mito también es que el que se suicida es valiente. Bueno, no. Acá también es totalmente falso. La persona que se suicida lo hace porque no soporta el padecer psicológico, de sentirse mal, no cuenta alternativa a las salidas de los problemas. Y el otro mito que también hay que tener en cuenta es que no se puede hablar, que genera un efecto contagio. Bueno, esto también lo venimos a echar por tierra, ya que verbalizar, romper el estigma del suicidio, así como también de las enfermedades psiquiátricas, hace bien. Hay un estigma desde hace años de que no se puede hablar. Bueno, esto venimos a decir que no, hay que hablar. Hay que romper con el estigma, hay que aprender a expresarse. Un punto importante para hacer hincapié, que ya lo mencionamos, es el tema de que la persona que se va a suicidar o que lo va a intentar, sí lo expresa. De alguna manera o de otra, hay ciertos síntomas, ciertos mecanismos que la persona lo expresa. Es importante para nuestra salud personal, como para la de los terceros, estar atento a estas manifestaciones. Todos podemos hacer algo, todos podemos ayudar. Tenemos un vecino, un amigo, un primo, un familiar que puede estar atravesando por esta situación. Lo importante es consultar con un profesional que nos pueda asesorar. Para las hemorroides, tenemos en FarmEco un producto homeopático que es de uso externo, o sea, es un gel, y también es de uso interno. Tenemos gotitas para tomar en forma oral. Este producto es capaz de aliviar las molestias de las hemorroides y es capaz de evitar su proliferación, o sea, que ayuda realmente a la calidad de vida del paciente que sufre de hemorroides. Para mi familia, siempre lo mejor. FarmEco 2 403 2341 095 854 532 www.farmeco.com.oy HOLD No más cloro en su piscina El profesor Agustín Pisciquilo nos habla sobre un estudio no invasivo que permite detectar de forma precoz patologías oculares antes que la pérdida de visión sea importante. Hoy les vamos a hablar de una técnica no invasiva que es básicamente para la detección de enfermedades de la mácula y el nervio óptico. Esta técnica está en continua investigación y lo que ha mostrado es la posibilidad de ver anormalidades en los vasos de la retina y el nervio óptico sin que sea necesario inyectar ningún medio de contraste al organismo. Es de continuo avance esta área y ha mostrado grandes promesas sobre todo en la detección de patologías antes que la pérdida visual sea importante. Así que no hay que esperar a no ver para que este estudio detecte anormalidades. Lo más común en la oftalmología es la geografía con contraste. Esta técnica básicamente no precisaría la inyección y muestra los diferentes complejos vasculares a nivel de la retina. Lo que vemos es las capas de la retina y sus diferentes complejos vasculares. Superficial, medio, profundo, coriocapilaris y coroides. También se pueden visualizar la papila que vendría a ser el nervio óptico y las diferentes estructuras vasculares del nervio óptico y la coroides. Básicamente el paciente ingresa con la indicación médica de la realización de este estudio. No precisa dilatación generalmente. Eso es muy importante porque no conlleva un déficit visual el poder hacer el estudio que eso a veces es problemático para los pacientes que vienen del interior o por ejemplo vienen conduciendo. Lo que visualiza el paciente es un punto azul dentro de la cámara de registro y desde ahí se empiezan a tomar una secuencia de imágenes que en algunos casos pueden llegar a 3.000 imágenes por escaneo y luego de eso se procesan las imágenes para obtener los resultados con el informe médico respectivo. Así que es muy importante saber que no es necesaria generalmente la aplicación de gotas. Los usos más importantes de esta técnica están en la detección precoz de patologías vasculares como por ejemplo en diabéticos y en maculopatías por ejemplo relacionadas a la edad o algún otro tipo de patología que lesione la mácula o la retina. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y en este segmento el doctor Leonardo Sande responde a sus consultas. En respuesta a la pregunta ¿Por qué es tan difícil eliminar la grasa localizada? Por más que estemos haciendo un plan de adelgazamiento un plan hipocalórico a veces las personas ven como pierden varios kilos sin embargo cierta grasa ubicada en los flancos en el abdomen continúa y no se va. La grasa localizada tiene receptores diferentes al resto de la grasa corporal. Cuando uno hace un plan de alimentación con el fin de adelgazar ocurren diferentes cambios metabólicos que favorecen la pérdida de grasa. Pero como esa grasa tiene receptores diferentes no se da por enterada y continúa ahí. A veces es necesario realizar algún tipo de tratamiento local para poder eliminar esa grasa que una dieta o un plan de alimentación hipocalórico no logra eliminar. Hoy quiero compartir con ustedes distintas palabras o frases que extraje de la Segunda Jornada Nacional de Actualización en Cuidados para Personas Mayores que se realizó este último día viernes 14 de mayo. Elementos que nos da para reflexionar y pensar cómo seguimos adelante. Diversos profesionales en sus disertaciones muestran lo importante que es la atención y cuidados humanizados como también de forma integral y personalizada. Esta pandemia ha visibilizado muchas situaciones en las que debemos replantearnos cómo estamos desarrollando nuestras tareas. Saber delegar, trabajar en equipo, controlar. Sé que estamos cansados y agotados pero creo conveniente que debemos repensar y aprovechar este momento y reflexionar si estamos satisfechos con nuestras acciones. Estos espacios de interacción deben servir para sumar herramientas y mejorar el día a día. Los invito a seguir actualizándonos y capacitándonos estoy a sus órdenes. Los espero. Presentó CASMO Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO Estamos para Cuidarte. Y para saber cuáles son las patologías que afectan los tendones y qué hacer en caso de padecerlas consultamos al doctor Carlos Fernández. Estas son patologías muy frecuentes en la población así como en los deportistas. La mayor causa es la causa intrínseca es decir, es generada en el propio tendón. ¿Cómo se da esto? Se da por una hipersolicitación crónica repetida en el tiempo a largo plazo también por una mala técnica si vamos al caso de los deportes distintas disciplinas o deportes realizados. ¿Qué genera? Genera dolor en la articulación que obliga al uso de analgésicos antiinflamatorios y distintos tipos de técnicas para calmar. Cuando una persona enfrenta lo que se conoce como tendinitis lo más importante no es sólo la analgesia es consultar con un profesional y realizar una rehabilitación adecuada. ¿Por qué? Porque no llevarlo a cabo implica el desarrollo de lo que se llama tendinosis. ¿Qué es esto? Es una inflamación en los tendones crónica mantenida en el tiempo que lleva a una desintegración de las fibras de colágeno que componen el tendón y que el resultado es un tendón debilitado con unas fibras desalineadas que no puede soportar la carga de la cual inicialmente estaba preparado para sostener. Esto tiene repercusiones en la vida diaria de las personas así como su rendimiento físico y atlético. Por ello, recomendamos a las personas cuando tengan trastornos o dolores articulares no autoadministrarse analgésicos sino consultar con su médico realizar el tratamiento y sobre todo la rehabilitación correspondiente. Esto nos permite llevar una patología a un desarrollo sano a un desarrollo que la persona no tenga repercusiones en su diario vivir y en el desarrollo de su actividad deportiva. Gracias. El 2020 fue un año para el olvido puede ser pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para mi familia siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeko 2-403-2341 095-854-532 www.farmeko.com.oy Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Home. No más cloro en su piscina. Y para saber a qué nos referimos cuando se habla de resistencia bacteriana nos informamos con el doctor Carlos Lave. significa que hay bacterias que comienzan a hacerse resistentes a determinados antibióticos. A ver. Los antibióticos se usan para las bacterias como por ejemplo para el neumococo. Por ejemplo el estatilococo. Para infecciones en diferentes partes del nuestro organismo. Puede ser en el pulmón que es una neumonía bacteriana. Puede ser en el aparato digestivo una gastroenterocolitis bacteriana. Puede ser en el sistema urinario una infección urinaria bacteriana. Pero si se usa el antibiótico para por ejemplo infecciones virales como es el caso del SARS-CoV-2 que es una infección viral que produce la COVID-19 si se usan antibióticos en esas circunstancias no van a tener efecto. Pero sin embargo si pueden tener una consecuencia danina no solo para la persona que la sufre sino inclusive para la humanidad. Y así hablo efectivamente para la humanidad. La Organización Mundial de la Salud ya hizo un foro al respecto. ¿Y por qué? Porque está emergiendo de forma muy importante una gran preocupación entre los médicos de que comienzan a haber estas bacterias que se vuelven resistentes. Entonces si a usted le da una infección por ejemplo en el pulmón o de repente se hospitaliza por alguna otra causa en una clínica o en un hospital y toma dentro del hospital una infección por un germen que normalmente responde a determinados antibióticos por ejemplo la sexiazona que la están usando en el COVID-19 que no es una enfermedad bacteriana sino viral entonces como digo responde a la sexiazona pero por la emergencia de esta resistencia a los antibióticos ya no va a responder y puede ser una cosa muy grave y está siendo una cosa grave en general. mucho cuidado no automedicarse y a los médicos no hagamos de drogenia hay que usar racionalmente los antibióticos o los que contamos para que esto no sea otro problema de salud pública mundial que ya está siendo alertado por la Organización Mundial de la salud a seguir cuidando nuestra salud muchas gracias este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina y hoy la doctora Jacqueline Morales nos aconseja y nos dice cómo se clasifican las patologías de hombro la podemos clasificar en patología de la articulación o patología de partes blandas que es la que conocemos habitualmente como patología de manguito de los rotadores en primer caso la articulación del hombro es la única que no sufre una artrosis primaria como lo pueden sufrir las demás articulaciones de nuestro cuerpo pero sí si nosotros tenemos un golpe un accidente ahí se forma una artrosis secundaria en donde hay un sufrimiento articular con un crujido con un criqueo de la articulación asociado a esto la tendinitis del manguito de los rotadores o este si generalmente de supraespinoso o infraespinoso la cual es muy dolorosa este tiene una recuperación increíble con la medicina regenerativa ¿por qué? porque trabajamos sobre la parte tendinosa del manguito de los rotadores tanto en la en la porción superior como en la porción inferior la cual hace que los tendones vuelvan a recuperar la la amplitud de rango y eviten tener el componente nocturno que hace que el paciente no lo deje dormir porque lo que dice el paciente doctora el dolor me espera en la cama es una patología muy difícil de sacar con medicina convencional y el consejito que les quiero dejar es que no dejen ante una patología de manguito de los rotadores el hombro quieto o el hombro invalidado traten de moverlo traten de realizar fisioterapia y concurran a médicos competentes en el área de medicina regenerativa que le van a solucionar el problema presentó casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos casmo estamos para cuidarte hoy quiero enseñarles cómo diseñar un plato para no pasarnos en las calorías los alimentos se dividen hablando de calorías entre grupos fundamentales alimentos de alta densidad calórica frituras snack productos de repostería alimentos que a todos nos gustan alimentos de moderada densidad calórica donde se encuentran las proteínas o sea las carnes pollo pescado cerdo y también los carbohidratos pasta arroz quinoa cuscús y los alimentos de baja densidad calórica donde se encuentran las frutas y las verduras si en el mismo plato incorporamos alimentos de moderada densidad calórica como son los carbohidratos y las proteínas corremos el riesgo que nuestra porción tenga muchas calorías es astuto y es ideal que en una porción tengamos proteínas con vegetales como los vegetales son productos de baja densidad calórica nuestro plato nunca va a tener muchas calorías también podemos mezclar carbohidratos con vegetales un producto de moderada densidad calórica con otro de baja densidad calórica de esta forma podemos hacer combinaciones saludables para la salud y no pasarnos en las calorías y en este espacio la doctora Laura Sánchez responde a sus interrogantes detallando el proceso de cómo se transforma una sonrisa las carillas dentales forman parte de lo que es la odontología estética cosmética hoy por hoy todos queremos lucir y disfrutar de una hermosa sonrisa y de una boca en salud esto nos da muchísima calidad de vida y nos ayuda sobre todo en la parte personal de autoestima para ello vamos a recordar que las carillas son esos laminados bien finitos como una unita postiza que se coloca sobre la estructura dental recordemos que pueden ser tanto la estructura dental natural o también sobre estructuras sobre puentes defectuosos en los cuales sin necesidad de cambiar todo el puente queremos mejorar su apariencia su estética bien manteniendo la función para ello se dialoga mucho con el paciente cada caso clínico particular es único y conversamos mucho de ver cuáles son las expectativas del paciente tomamos fotografías se hace todo un estudio dinámico y de la oclusión de la mordida y de todo lo que es el entorno que rodea al diente del paciente la estética rosa que es la ansía que quede todo parejo y ahí empezamos a diseñar y a realizar esa gran transformación para nuestros pacientes recordamos que se hace en una sesión que el paciente ya va a salir con su diseño terminado al momento utilizando las carillas prefabricadas de cerámica pero que son las que que nos permiten realizar este tipo de tratamiento tan gratificante y que realmente genera un cambio de vida muy importante para el paciente entonces con las carillas prefabricadas de cerámica tras un estudio de todo lo que es la planimetría y cada caso particular logramos a veces con dos carillas únicamente una gran transformación de la sonrisa o un diseño completo pero lo importante es brindarle al paciente la confianza y la seguridad que solamente una sonrisa estéticamente y en armonía la puede conseguir hoy en día es indispensable tener nuestro sistema inmunitario protegido mejorado para eso en farmaco tenemos una solución natural que es el producto llamado Inmunomax Inmunomax está hecho con uña de gato peruana y con equinacea angustifolia con estos dos productos que son de reconocida acción inmunostimulante con estudios científicos que lo avalan es por eso que recomendamos para tener el sistema inmunológico en buen estado utilizar Inmunomax de farmaco nos despedimos invitándolos a que se dirijan a nuestros medios de comunicación para solicitar los temas que ustedes quieren que tratemos aquí en este programa y también para que los profesionales puedan evacuar todas sus dudas y consultas los esperamos como siempre la próxima semana aquí a través de la pantalla de su canal ¡Gracias!